Mi nombre es Emise Panchi, soy la gobernadora y representante legal del resguardo indígena de Carmataruá, Cristianía, municipio de Jardín. Me centré mucho y me acerqué mucho al proceso organizativo que me enseñó muchísimo, yo creo que más que la academia, fue mi formación y luego estando ahí me fui para otros territorios también como a acompañar en procesos organizativos y luego regresé a mi territorio y quise ingresar a la Universidad de Antioquia estudiar la pedagogía de la madre tierra. Tenemos algunas costumbres aún muy fuertes, el tema de la protección del territorio, el proteger la familia, que nosotros hacemos muchas prácticas sobre eso, pero la medicina tradicional ha sido el fuerte y ha sido como el que nos ha salvaguardado y protegido pues de todo porque un médico tradicional es una fuerza, es un bastón fuerte en un territorio porque equilibra también lo que es lo espiritual, lo universal y todo eso. Entonces yo creo que eso y a eso sumarle la lengua materna que nosotros tenemos ha hecho de que persistamos pues en el tiempo y que nuestra cultura pues todavía esté todavía escrita y todavía se puede sentir y vivirla. Vengo de familias pues que han sido luchadores que estuvieron toda en la etapa de la recuperación de nuestro territorio, en la liberación de nuestro territorio en los años 80, entonces todo eso y ellos han sido pues mi escuela, ellos han sido mi academia y formación en tema de liderazgo, que ellas siempre y ellos han estado ahí, yo siento que a pesar de que no estén ahora a mi lado, sus espíritus siempre y sus espíritus siempre están ahí, bueno haga las cosas bien, porque uno siempre debe hacer las cosas bien también, es por llevar ese legado intacto que ellos dejaron, no podemos manchar algo que ellos hayan sembrado en nosotros. Me reconozco como afrodescendiente y una de las características más sobresalientes es nuestro gusto por el baile, por la gastronomía tan diversa que tenemos y también en temas de valores, el compromiso y el apoyo entre nosotros. Yo creo que el principal legado es en términos gastronómicos, mi familia es de ascendencia chocuana y aún es muy común para nosotros consumir pescado, consumir plátano verde cocido y ese tipo de cosas. Creo que mi pertenencia étnica me ha permitido tener acceso a oportunidades aquí en el territorio, debido a que Urabá ha sido históricamente golpeado por el conflicto armado, de cierta manera han llegado diversas organizaciones y diversos procesos acá, que ha permitido que la población joven se inserte en diferentes capacitaciones, diferentes formaciones y también ha permitido que estas organizaciones que están aquí en el territorio también habrá oportunidades laborales para nosotros como jóvenes y eso a su vez a mí me ha facilitado un poco el camino adicional a eso en términos de educación. Bueno, creería que fue un proceso muy satisfactorio, tuve la oportunidad de estudiar una tecnología en formulación de proyectos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA y en la Universidad de Antioquia estudié Sociología en la seccional dura o apartado. Bueno, mi mensaje es que sigan soñando por sus metas, por lo que se han trazado en la vida. Si bien el camino tiene altas y bajas, yo creo que es de valiente tomar como el control de lo que realmente queremos. Si bien hemos tenido varias dificultades en nuestras vidas, así como hay dificultades, también hay oportunidades. Lo importante es ver lo positivo y seguir adelante. Que hay oportunidades reales en el territorio, que de pronto a veces nosotros no nos pongamos trabas de que no somos capaces. Sí somos capaces, porque si yo puedo, si Julanito de tal puede, ustedes también pueden. Así que la invitación es a seguirnos formando, capacitando y a ir por nuestros sueños y creer en nosotros mismos y en las capacidades y fortalezas que tenemos. Gracias por ver el video.